y vamos a ver cómo le va en su prueba de SPL a este Chevy categoría stock de 301 a 600 en final ahí vemos cuatro subwoofers de la marca Massive alimentados por amplificador Suono ahí se ven dos amplificadores pero para la categoría solamente están conectados 154.2 decibeles ya se quedó con un solo tiro 154.2 decibeles tenemos que esperar hasta el final de la competencia para ver si queda campeón en esta categoría si es el número que esperabas? si es correcto bueno no subió mejoramos el record muy bien posiblemente que es campeón posiblemente felicidades muchísimas gracias 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 gracias